Hoy te voy a enseñar Júpiter y Saturno desde mi telescopio. ¿Listo? El otro día volví a salir con mis amigos al campo, y al principio no pintaba nada bien, la verdad, pero estuvimos esperando un rato mientras nos metíamos unos bocatas de jamón épicos y la noche se despejó totalmente y pasamos a la acción. Como puedes ver, la imagen está sacada haciendo un vídeo en tiempo real, que luego procesé en casa usando un software de astronomía. Una vez que había aprendido, me vine arriba y decidí ir a por todas con Júpiter, y saqué esta foto tan alucinante. Lo que ves en la imagen es una de sus lunas y la mancha negra sobre el planeta es un eclipse. Mi primera foto de un eclipse fuera de nuestro planeta. Pero la noche aún no había acabado, y fíjate qué pedazo de foto conseguí. La anterior foto de la luna estaba recorinti, así que seguimos mejorando y aprendiendo. La siguiente vez vamos a por nebulosas y galaxias. ¿Cuál quieres que fotografíe? Dímelo en los comentarios.